Yeeh, ¿qué pasa gente? Soy Wilson y estamos en The Plan, un juego que está gratis en Steam en el que tú manejas a esta curiosa mosca. Y lo único que tienes que hacer es ascender y ya está, y se acaba el juego. No sé si es muy largo, no sé si es bueno, pero es gratis. Entonces vamos a probarlo y vamos a ver qué le pasa a la mosca al final. Vamos para allá. Para volar tenemos que mantener la W, ¿vale? Y subimos. Y vamos a ver, no tengo ni idea de qué va esto. ¡Aire! ¡Aguanta mosca! No imaginé nunca que iba a estar jugando a esto, sinceramente. No sé a dónde tengo que ir. Dice en la descripción que tienes que ascender. ¡Cuidado! ¡Que enojas! Vamos a ver qué pasa con la mosquita. Sigue subiendo. No se hace muy largo, eh, ya lo digo. Pero bueno, es gratis y lo que sea gratis hay que probarlo. ¡Para arriba! ¡Oh! ¡De la araña! ¡Sal que viene la araña, puta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No me esperaba esto, eh. Para nada. Bueno, supongo que hay que seguir la zona azul, ¿no? Y no meterse... ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Mosca! Vale. Un simulador de moscas. ¿Qué pasará, tío? ¿Llegará más al espacio o algo? Seguro que arriba hay la luz esta azul que mata a las moscas y se acaba el juego. Verá. O llega al espacio, no sé. O hay una barbacoa, o una mierda, lo que le gustan a las moscas. Sube. Solo hay que mantener W, eh, y esquivar las hojitas, por lo que parece. No hay enemigos, no hay nada. Es solo una mosca. Sube. Como veis, ahí arriba va a 60 FPS, eh. O sea... Un dato a tener en cuenta. ¡Oh, viento! ¡No! No me empujes. Se escuchan pajaricos. Vale. Es todo fácil esquivar las hojas. Seguimos subiendo. ¡Ay, perricos! ¡Qué paz! ¿Qué inunda este juego? ¿Simboliza la muerte o algo así? ¿O no me entero de nada? ¡Eh! ¡No, a lo oscuro no! Mira, ahí hay un fondo súper raro. Supongo que si vas ahí te mueres. ¡Oh! ¡Hola! A ver a mi esa... Viento. ¡Supéralo, mosca! Estamos saliendo del bosque. Yo estoy todo el rato, eh Con la W ¿Veis un... Un haz Que voy dejando Y un ¡Musicote! Estrellas Hemos llegado al espacio Vale Se va a otro planeta Que rayada el juego ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Dios, se ha puesto super alta la música De repente Vuela pequeña Vas a encontrarte con tu familia A ver... ¿Hasta dónde vamos? Sube Me sigo moviendo, eh Una bombilla No, mosca Al final era lo que yo decía, tío Oh Escribí Wilson Y se ha acabado ¿Ya? Súper juegazo A ver... Retour Bueno Pues... Parece que ya hasta que este es el juego Espero que os haya gustado Raro, eh Raro, pero esto es gratis en Steam Y oye Si queréis probarlo Es free Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Tchau 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 Tchau